Nosotros estamos comiendo y usted es obviéndonos, nosotros tampoco hubiéramos hecho, nosotros hubiéramos partido a la mitad y darle un pedazo. ¿No hubiéramos completado para uno? No, porque... ¿Hubiéramos completado para uno? No, porque para eso yo me hubiera ido para la tienda. Es mil veces mejor, aunque estaba un pozoito, un poquitín lo hubiera dado mejor. Yo le dije, ¿qué? Yo pito cargaba, yo le dije, me prepara uno, ¿qué vale? Yo le dije, choca, me dijo ella, vas a ver, juez con los marbios, dijo, van a empezar a todos, sí, todos, dijo usted, todos comemos nosotros ahí en el patio de marbios. Yo no, jamás ya te voy a pedir un centavo marbio, dice, el culpado, dice, un plato de comida jamás yo te lo voy a recibir. Ya no, mucha amigración, nada más. Hasta te lo voy con tu mujer, ahí está un plato, un pie en mi casa, ya no te lo voy a ponerlo ya, me duele todo lo que está, hasta hoy. Esa bulla yo. O sea, usted no sabía nada. Yo no sabía nada, hasta hoy que yo paré las orejas de chucho ahí ayer. Incluso dice que de los nervios que estaba, le afectó ayer de lo que... De lo que se habló. Y se aguantó para hasta hoy. Me imagino. Se aguantó. Sí, ve que así estaba, así iba ayer cuando usted... No, pero igual le puede ser aguantado, le puede ser aguantado. Y no te iba a ver nada, hombre. Yo prefiero aguantar hambre y no pedir a nadie, a nadie. Y que te prefieres tomar una bolsa de agua pura y que no caigan unos cinco centavos la bolsa. Yo prefiero andar aguantando hambre sin desayuno, pero si cargo mis dos quetzales, compro una mi bolsa de agua pura y una mi golosina de quetzales, con eso me quedo. Y no le ando pidiendo a nadie. Es cierto para que... La nora tanto me decía, mamá, no se vaya a meter allí, mamá, no se vaya a meter allí, hasta que ella me llama, le digo yo, para no hacerle una pura lata con ella. Pero no, mamá, no vaya, le decía, no vaya, mamá, no se vaya a meter y no le pida pistas, pero mamá nunca me hizo caso también. Pero ni en la casa de la nora me voy a meter yo. Estaba diciendo, amigo, que la nora llegó a la casa. Pero coche, ¿les está echando las cosas en cara también o no? Coche, ¿les está echando las cosas en cara o no? Él siempre tiene. Ya que él le ha dicho a la Karina que no le dé tanta confianza. A sí mismo le decía él a la Zara también. No le piso porque ahí se van a concentrar y de ahí van a, cuando le das... O sea, que ustedes le concentraron a que la nora, a la Karina... A mí ni la Karina nunca me dio piso a mí, ni nadie, ni la Karina ni la Zara. La Zara que a veces que me pagó el perfume es cuando le devolví lo que yo tenía y se le vayan tanto. O sea, lo que me sorprende a mí, nora y doña Betty, es que... Ese día ustedes estaban llorando por ella, hasta se arrastraron. No sabía que lo dejó la mierda. A que tú no le querían poner a Wilder, dices. No, yo ya no llamo ni qué. Yo le dije a nora, quítese porque se le va a pasar la llanta del carro en el pie, les dije yo. Cuñadas. Si no le agradecen ni mierda a él. Yo pensé que tal vez lo hacían por la comida y yo dije... Tu famosa allí, y él ya te me agradece ni verga, mamá. No, estás para no prevenir más ese cerote bajujo que ella, papá de locuro que ella tiene. Ah no, al marido si sirvió y al otro es bien pendejo también. Más que se viva también el otro también. No, y lo que pasa es que a Marvin le gusta los malos trates. Es que a Marvin le dicen don pendejo. Es que donde lo tratan mal, ahí se siente feliz. Un malismo azotista. Nada bueno quiere uno. No, mire, mire, pero lo que pasa es que Madre tiene que conformarse, doña Berti. Porque mire, pues si él quiere conseguir una mujer que de hoy le habló y mañana esté viviendo con él, va a conseguir una mujer que no le va a traer mucho. Esa es una de costes que consigue. Ah, ah. La mujer de costes le saca el mundo. Mi papá, mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi abuelita era de costes. Yo no voy a burlar a una mujer que tenga de corte. Hasta yo me ponía corte de chiqui. Me llega. Pobre guachalada. Son más vibrudas. Es mejor pasar, hueliendo del culo a una mujer un año para que se junte con el hombre y no una mujer que se vaya así. Porque me viene el marido. Ma, que opina usted? Mire, pues mire. La nora, digo, la carina que junto a las niñas. La Sara. El mismo día. Sí. Y no solo se juntó, se casó. O sea, cómo ve? O sea, póngase a pensar que las dos ya van igual. Ahorita quiere que se quede la chiquita, pero dice que él quiere que se quede. y que una vez esta la casa. Que pucho. Entonces vos sabes que hasta ya se ve el resultado. Ya fue? Y ya se ve que cómo van a terminar. Pero como vos sabes que yo no le pudiese llamar, y no te juntes. Pero vos estás grande y sabes que estás haciendo. Yo no digo nada más. Yo oigo una cámara ahí y a ver qué pasa. Y nada más. Mientras a mí no me digan. Sáquese de aquí. No me perdimos. Yo como he dicho que yo en la vida de mis hermanos no me meto. Yo le dije de aquí a ver que cuando tuve problemas con la Sara, que tanto me andaba pelando el culo que le dije. Entonces, Karina. Digo Nora. Si a usted le hubieran dado una de esas baleadas, ese día. Ya gratis. Ahorita se lo estuvieran echando en cara. Entonces. ¿Cómo se sentiría? Malo. Están viendo como presto piso y no pago. Me llega. Me llega. Así como lo hizo con la Sara el otro día. De un perfume. Mira. Esa es Marcos. Ese día. Todo lo que el grupo. Este, aquel, aquel. Yantaron a Karina de que hiciera esas cosas. Es que queremos probar. Porque nos quieren probar. Entonces, si ustedes están yantando. Cómplenlo. A ley. Y cumplimos. Ya la media hora. No van a pagar. Yo voy a pagar solo. Nora. De Abel. Checha. Los invitados especiales. Por ahí. Sí. Los que engasaron a la Karina. O sea, yo le dije. Yo fui uno de los que le dije a la Karina. Karina haga. Yo quiero probar como salen. ¿Cuántas va a querer? Quiero dos. Le dije. Después me piqué y pedí otra extra. Que fueron tres. Marcos. Yo cuatro. Yo cuatro pedí. Yo cuatro le encargo. Y le pagué las cuatro. Y ya está. Y cancelamos lo que nosotros pedimos. Porque nosotros fuimos los que enllantamos. O sea, que en ningún momento. En ningún momento pues. Ni la Karina. Ni la Nora. Ni Doña Betis. Comieron digamos. De grato. De grato. Si porque vos se los pagaste. No. Es que si. Es que si no hubieran comido ese día. Como dijo la Nora. No hubiera quedado así. Así como está. Si estuviera ahorita. Derrotada y sin Karina. Viendo a ver quién. Le echa la mano. Ahí si hubiera quedado con su pedachencha. Mire. Yo voy a buscar su cartelón ahí. ¿Quién da? Qué puta. Pero si así hubiera sido. Yo solo pago a la Karina ahorita. Lo pago. Si así hubiera sido. Buenos días. Si así hubiera sido. ¿Qué tal? Platicando Karina. Aquí a saludarla. Venimos. ¿Cómo está Karina? Ya está. Solo vamos a conectar esto. Con audio. Para tener un marco celestializador. Para tener un mejor audio. Bueno. Hoy si ya con un mejor audio. Porque ya le ha instalado. Hoy si. A aclarar dudas creo. Si. Yo no sube presente ayer verdad. Pero yo sé que hay un problema. Una confusión. Un problema. No sé que hay. Entre las cuñadas. O entre la. Ex cuñada. O la. Ex mujer de madre. No sé. Como van quedando. Ajá. Pero. Este. Yo ayer estuve viendo. Un mensaje. Que se estaban tirando. Muy fuerte. Yo le dije. Mucha que está pasando. Porque yo en el trabajo estaba. En el otro trabajo. Ajá. Cierto. Entonces. Pues. Digamos. Lo que pude leer. Es de que. Después de todo lo bonito. Que se trataron. Se estaban tirando. Para que si. No sé. Si se tiene un odio. Un rencor. O como empezó. No sé quien tiene la. La palabra ahí. Verdad. Yo. Ajá. El problema está aquí. Ayer. Cuando yo vine. De Santa Lucía. De ponerle la demanda a Marvin. Ajá. La orden de alejamiento. Porque. Si se dan cuenta. Como se me viene a meter aquí. Yo ya hablé a las buenas con él. Y me puso las buenas. Por entonces. Me tocó. Que buscar otras. Entonces. Vinieron los muchachos. Y me preguntaron. Que como me sentía. Y que que había pasado. Verdad. Y les dije yo. Verdad. Que la policía. Iba a venir detrás de mí. Para venir a sacar mi ropa. Entonces. Ahí los muchachos. Empezaron a decirme. Todos ellos. Empezaron a decirme. Que Doña Betty. Y la Nora. Empezaron a hablar en un video. En mal de mí. Que Doña Betty dijo. Que yo era una gran cochina. Y que yo aquí. Que yo allá hablando. En mal de mí. Entonces. A mí me cayó mal eso. Y les dije yo. Que por qué ellas. Estaban hablando de mí. Que cuál era la hipocresía. Que ellas tenían contra mí. Que primero tanto amor. Y después odio contra mí. Y después vine yo. Y enseñé un audio. Donde Nora. Me mandó. Diciéndome. Que Doña Betty decía. De que si algo le pasaba a Marvin. Que sobre mí iba. Todo eso. Lo dejé dicho yo allá. En la policía. Por qué. Como dijo el policía. Cómo se pone. A pensar la señora. Si ella lo conoce. De que él. Toma. Entonces. Un bolo. O un hombre tomado. O una persona tomada. Cualquier cosa le puede pasar. No puede venir usted. A echarme las culpas a mí. Que si algo le puede pasar a él. Mira Karina. Yo te voy a decir la mera verdad. Te voy a decir la verdad. Que todo pedo. No va a vos. ¿Cuál es el odio que vos tenés conmigo? Yo no tengo. Yo no tengo. Espérame. Yo te voy a decir lo que voy a decir. Mira. Cómo es eso. Cómo es eso. Tienes hijos con Marvin. Cómo es eso. Que así se llama a la policía. Que vaya a llamar a la policía. ¿Cuál es la chingadera que tú tenías con aquél? No. Ahorita déjeme hablar. La Elvita. La Elvita le lavó la ropa. A ustedes dos. Entonces por qué chingados no fue a tener su ropa. Y la había traído. La había atendido aquí. Ahorita déjeme hablar. ¿Sabe por qué? Porque no se la llevé yo. Fue el de abusivo que me la vino a quitar. Y se la llevó doña Elvita. Ese sí no se vio nada. Ese sí no se vio nada. Porque no sabe usted nada. Le estoy arreglando las cosas. Por eso usted antes de que no sepa las cosas. No debería venir a la boca. No debería venir a la boca sin saber las cosas. Así se lo digo. Por eso le estoy diciendo. Él vino y me quitó la ropa de ahí. Porque era yo la que iba a mandar a lavar la ropa. Porque aquí donde yo estoy alquilando. No se puede lavar por el momento. Estaba llena la fosa. La señora me lo dijo claro a mí. Entonces vine yo y le dije a las niñas. Que iba a mandar a lavar. A tiempo vino él y me quitó el costal. Y se lo llevó para doña Elvita. Al otro día vine yo y le dije mi ropa. Allá está me dijo. Entonces vine yo y paseo doña Elvita. Y me dijo yo se la di a Marvin. Porque Marvin me la trajo. Y Marvin se la tenía que entregar. Se la pedí a las buenas. No me la quiso dar a las buenas. Incluso le llamé ayer a usted. O no le llamé. Páseme a Marvin. Para pedirle mi ropa. Que dijo que no. Entonces vino usted y me dijo al rato. Dice mi mamá que venga. Que ella se la va a sacar. Dice Marvin que venga. Que mi mamá se la va a sacar. Y se la va a dejar ahí en la calle. Eso. Y en el momento de eso. Nosotros nos fuimos a hacer otro mandadito con todos ellos. Ya cuando usted me llamó. Ya no estábamos aquí. Cuando me cambio le dije yo. Se acuerda que le dije. Cuando me cambio y llego. Pero nosotros dilatamos ahí como 5 minutos más o como 8 minutos más. Y usted no llegó. De ahí le llamé. Y le dije dónde está. Le dije dónde está mi ropa. Marvin no se la quiso dar a mi mamá. Me dijo. Marvin no se la quiso dar a mi mamá. El problema está así. De que fue él. Él el que se llevó mi ropa. Entonces yo peleé mi ropa. Yo peleaba mi ropa. Y otra de que él no se venga a estar metiendo aquí. Yo no le estoy haciendo problemas a él de por gusto. O si le estoy haciendo problemas de por gusto. Yo no le estoy haciendo problemas de por gusto a él. Si él se aleja de mí. ¿Por qué lo voy a andar jodiendo yo a él? ¿Por qué lo voy a andar molestando? En ningún momento. Yo no tengo ni hijos de él. Para que él venga. Yo le dije a Marvin. Y me dijo. Le dije. Voy a sacar la ropa. Le dije. Le dije. Y cuando venga la Karina. Yo le voy a decir. ¿Cómo se llama? Le dije. Y le damos a ella. Eso es lo que le dije a Marvin. Pero como Marvin ya estaba trabajando. Ahí están todos. Porque me molestó a mí. Todos estábamos por allá. No podía venir solo también a que la llave. Yo le dije. Dame la llave. Y también se lo dije yo. Yo le dije yo. No puedo meterme. Quitarle la llave. Decirle. Dame la llave. Le voy a abrir la Karina. Y le voy a sacar la ropa a la Karina. No tiene razón. Yo no puedo. Porque no es mi casa. Le dije. Y si yo le hago eso. Pues tampoco me gustaría. Que hicieran lo mismo conmigo. Le dije yo. Dije yo allá. Cuando estábamos allá. Cuando usted me llamó. Mire que aquí estamos. Mire. Ya no estamos ahí. Ya venimos de ahí. Le dije yo a usted. Aquí estamos en otro lado. Casi cerca de la colonia. Se lo dije o no. Sí. Pero lo que a mí me molestó. Que cuando vinieron los muchachos. Entonces me empezaron a decir. Los muchachos. Que ustedes dos habían hablado mal de mí. Yo. Entonces como les dije yo. Yo hablé de ustedes. El audio que yo le mandé. Eso es lo único que está ahí. Y si yo hablé. Ese audio yo lo puse. Porque se los puse. Verdad muchachos. En el video se los puse. Le puse yo el audio. Para que se los viera. Cuando yo me presenté en el corredor. Ellos ya estaban grabando con mi mamá. Marvy ahí estaba sentado con una. Sí o no. Sí. Cuando yo llegué. Ya solo me puse yo hacer el mostrador. En el pasamano. ¿Qué dije? Lo único que dije yo. Por desgracias se casó Marvy con Azara. Eso es lo único que yo dije. ¿Por qué ustedes me dijeron a mí? Porque ustedes todos me dijeron a mí. Ah es que doña. 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 La que estaba hablando era mi mamá. Que la todas me dijeron a mí. Betty era la que ella estaba molesta. Porque aquel estaba vomitando. Espuma o sangre. No sé qué problema tiene aquel. Por la boca y por la trate. Y entonces. Eso era lo que ella estaba molesta. Estaba regañando. Pero ustedes la todas me dijeron. Ustedes claro me dijeron. Y ahí está el video y lo pueden comprobar. Cuando yo llegué allá estaban grabando. Solo llegué yo así ve. marvin estaba sentado con una su cerveza y yo me llegué así de y ahí estaba grabando tú ahora estaba grabando entonces qué dije yo por desgracia se casó marvin con la cara y yo le llamé a ella cuando ustedes se fueron y le dije yo nora de qué hipocresía tienen ustedes contra mí usted y su mamá le dije a mí me encachimbó porque empezaron a hablar de mí le dije yo eso no se hace porque bien me dijo marvin se lo dije bien me dijo marvin a mí que no le diera mucha confianza a ustedes dos porque primero ustedes van a su amor y después me van a me van a maltratar me van a decir lo que ustedes quieren y me lo dijo marvin yo le mandé un audio y le dije un montón de cosas que ahí está el audio que todos ellos lo saben y lo escucharon también yo le dije mire garina esto y eso cómo pasa usted no le va a gustar le dije yo a ustedes que un su hermano ande llorando ande tomando por una mujer usted se va a molestar le gestiono acá está ahí dice que usted me la va a pagar a mí que yo no hablaba nadie si yo hubiera hablado en este momento cuando hubieran empezado a grabar en el vídeo yo le hubiera hecho si karina yo lo dije que tengo que yo alegarse digan que yo siento un gran resentimiento con ustedes que ustedes puchica no no creo yo de que ustedes